Música Hemos entrado a esto que el Secretario General de las Naciones Unidas llama la época de la ebullición global o sea, de una etapa de calentamiento global que tenía el planeta hoy estamos ya experimentando a nivel mundial toda una serie de fenómenos climáticos cada vez más extremos y en el caso de México en particular los efectos se hacen sentir con mayor fuerza tenemos que hablar de cambio climático en el sentido de que estamos enfrentando tres fenómenos al mismo tiempo el cambio climático la cuestión de la pérdida de biodiversidad que es enorme alrededor del planeta y lo que tiene que ver con problemas de contaminación y de mala calidad del aire estas tres cosas componen una crisis ambiental sin precedentes en el mundo y en particular en nuestro país el cambio climático pues ya estamos indudablemente elevando lo que ya se elevó, lo que es la temperatura del planeta nos comprometimos un conjunto de naciones en los acuerdos de París que ese elevamiento de la temperatura iba a ser a 1.5 grados centígrados máximo 2 grados al 2100 ya vamos alrededor de 1.3 grados en todo el planeta en el caso de México se habla ya de 1.7 grados en términos de promedio de lo que se ha elevado la temperatura entonces difícilmente se ve que vayamos a cumplir lo que se firmó en el 2015 en París por un conjunto de naciones la pérdida de la biodiversidad es tal que indudablemente estamos en lo que algunos científicos ya llaman la sexta extinción de seres vivos del planeta desapareciendo de manera extraordinaria especies animales y especies vegetales alrededor del planeta y la tercera cuestión claramente entrelazada es que junto a lo que es el cambio climático y la nueva extinción de la biodiversidad que estamos experimentando tenemos procesos de contaminación y de mala calidad en el aire que profundizan a su vez los efectos, los impactos por ejemplo del cambio climático entonces todo eso hace que la crisis ambiental que estamos viviendo en el siglo XXI no sea solamente una crisis ambiental sino sea una crisis social que empieza a expresarse en un conjunto de cuestiones muy importantes la primera es la salud indudablemente si el resto de los seres vivos se ve afectada por los cambios climáticos el ser humano no está exento de esa posibilidad hoy el ser humano está enfrentándose al cambio climático tuvimos, yo que les digo en Hermosillo temperaturas extraordinarias este año me preguntaban ayer cuál es mi máximo de temperatura en Hermosillo yo les dije 47 grados no, pues este año ya en agosto llegaron a 50 grados pero ustedes imagínense lo que significan 50 grados centígrados sobre la salud de las personas y sobre todo sobre la salud de los adultos mayores o de los niños el estar en un clima templado en el aire acondicionado salir de repente a la temperatura muy alta de 50 grados centígrados imagínense los impactos que va teniendo en las vías respiratorias pero imaginémonos sobre todo como enfermedades como el dengue se van transmitiendo a lugares donde no llegaban anteriormente imaginémonos también cómo se expresan esas altas temperaturas récord en muchos países cambio climático es una crisis ambiental pero también expresa una crisis social en el terreno de la salud lo más peligroso es en la disposición de alimentos en la seguridad alimentaria el cambio climático es algo que impacta de manera creciente en la producción de alimentos México impactado por el cambio climático tiene una sequía extraordinaria en prácticamente el 70% del territorio nacional prácticamente la zona norte del país se está enfrentando a una sequía moderada, grave, extrema en ciertas regiones eso ya ha impactado por ejemplo la producción de frijol en México el frijol que se produce fundamentalmente en Zacatecas hoy producto del cambio climático indudablemente está en proceso de reconversión productiva buena parte de esa producción pero hemos dejado de producir buena parte del frijol que necesitamos para la alimentación y si así hablamos del caso del frijol lo mismo está sucediendo con otros productos básicos que se generan en nuestro país entonces ahí tenemos que poner la atención el cambio climático está generando fenómenos migratorios extraordinarios estamos visualizando el movimiento de personas no solamente en aquellos lugares donde ya no hay agua que se han quedado sin agua para tener medios de subsistencia y sobrevivir en estados como Hidalgo, Zacatecas, Durango la gente ha tenido que emigrar porque ya no puede desarrollar sus actividades en el territorio sino también lugares como Tabasco donde el crecimiento del nivel del mar está obligando a la gente dejar los lugares donde está habitando y buscar lugares donde no sean comidos por el nivel del mar entonces un gran problema del cambio climático tiene que ver con la seguridad hídrica entonces garantizaremos la posibilidad finalmente que el ser humano pueda acceder a agua suficiente para su sobrevivencia al mismo tiempo que la disposición de agua compite con las actividades industriales o con las actividades agropecuarias entonces es un gran dilema en el siglo XXI que se ve profundizado por el cambio climático estamos viendo muchos impactos en nuestro país de lo que es el cambio climático la desigualdad significa impactos diferenciados de la cuestión climática a nivel territorial pero vuelvo a la pregunta ¿quiénes son los responsables? si nosotros vemos quiénes son los responsables de la crisis climática actual del planeta nos daremos cuenta que a nivel de naciones estamos hablando prácticamente de Estados Unidos de China, de India y de la Unión Europea y cada vez en mayor cantidad lo que son los países árabes de desarrollo inmobiliario creciente como Qatar y todas estas naciones, Emiratos Árabes pero si nosotros observamos esto con mayor detalle nos daremos cuenta que son los grandes ricos del planeta los responsables de las emisiones y del cambio climático el 1% de los grandes ricos concentran prácticamente el 50% a nivel per cápita de emisiones de gases de efecto invernadero el 1% de la humanidad por eso Tomás Piketty, este gran economista francés ya señaló que uno de los objetivos de política climática mundial urgentes del siglo XXI es generar un impuesto a las emisiones que generan las grandes empresas y los grandes ricos del planeta entonces, o rompemos ese modelo emisor de gases de efecto invernadero a nivel global o no va a haber forma de evitar el caos climático o la posibilidad del colapso que se nos puede venir sobre la vida humana en el planeta entonces, hemos llegado a esa situación porque en el caso de México, pues ya tenemos efectos clarísimos de lo que está sucediendo estamos perdiendo productividad los peces están disminuyendo la pesca alrededor de los litorales tenemos cada vez la presencia de eventos meteorológicos extremos simplemente lo resumo huracanes por el Pacífico huracanes por el Atlántico crecimiento del nivel del mar en algunas zonas ondas de calor sin precedentes tornados que no se presentaban en México que hoy se presentan monzones que no se presentaban en México y que hoy se presentan tenemos inundaciones, sequías tenemos pérdidas de ecosistemas y biodiversidad el Golfo de Cortés, el Acuario del Mundo hoy tiene un nivel de temperatura del océano sin precedentes que está impactando de forma creciente el proceso de reproducción de los grandes mamíferos marinos lo que no se presentaba anteriormente en esta zona a ello añadan una contaminación del agua, del aire y del suelo sin precedentes en la historia nacional tenemos daños en la salud de las personas procesos de urbanización desmedidos y sobre todo estamos perdiendo mucho de la cultura de conservación de la naturaleza por ejemplo que tenían nuestros pueblos indígenas en muchos territorios a este proceso se suman cuestiones fuertes en el territorio la sequía indudablemente es una de ellas entonces a nivel nacional lo que vamos a observar en muchísimos territorios en la gran mayoría de ellos es que está aumentando la temperatura el promedio de temperatura está subiendo y está disminuyendo la precipitación y al mismo tiempo que tenemos por ejemplo esa situación de que el ser humano puede enfrentarse a la carencia de agua por un modelo de desarrollo urbano concentrado como el que tiene la Ciudad de México o el que van teniendo otras ciudades alrededor del país pues tenemos un uso del agua también que en determinado momento se tendrá que discutir como fue en el caso también de París por ejemplo este año donde se prohibieron ya los campos de golf para evitar que se siga gastando el agua en toda esta serie de campos de golf y que no tuvieran agua los parisinos entonces las imágenes son realmente impresionantes en el sentido de cómo se van disminuyendo la cantidad de las reservas alrededor de las diferentes presas que tiene nuestro territorio nacional por la sequía que estamos experimentando tenemos también la cantidad de ciclones que está pasando en el mar bueno lo primero que tenemos que recordar y yo creo que todos lo tenemos clarísimos es que el mar es la fuente del oxígeno que respiramos a veces decimos es la Amazonia el pulmón del planeta pero no es el mar sobre todo las costas alrededor de toda la vida que hay ahí la que nos provee del oxígeno que respiramos en el planeta y el mar está sufriendo desafortunadamente pues los efectos del capital oceno porque así hay que decirlo o sea estamos en una nueva era geológica provocada por el ser humano uno le llaman a ellos antropoceno pero yo digo no ni siquiera es el antropoceno porque tenemos 40 mil años de existir como Homo Sapiens y en 40 mil años no habíamos modificado la naturaleza como lo hemos hecho en los últimos 40 años son los últimos 40 años de emisiones de gases de efecto invernadero de manera desmedida en un modelo de economía globalizada de grandes emisiones las que están ocasionando los efectos del planeta entonces es una fuerza económica capaz de modificar el clima del planeta lo que hacen una erupción volcánica o lo que hace una caída del meteorito lo hicimos con esta construcción económica irracional de los últimos 40 a 50 años y donde pensamos que la tecnología nos va a poder salvar de los efectos del cambio climático pues bueno ¿qué hemos ocasionado al mar? hemos elevado la temperatura del mar que está acabando prácticamente con los corales y el 50% de los corales de México ya están enfermos 50% tienen la enfermedad blanca están en proceso de morir en muchas partes del país se está teniendo que introducir corales artificiales producto del cambio climático tenemos niveles de deshielos históricos estamos reduciendo la frontera de hielo cada año más y eso está elevando la temperatura el nivel del mar está elevando el nivel del mar en diferentes regiones entonces si nosotros vemos esto en nuestro país nos daremos cuenta de que ya estamos viviendo el elevamiento del nivel del mar en diferentes partes esto es preocupante por otras razones si se deshiela buena parte de lo que es la zona norte del planeta esto genera una corriente fría esa corriente de agua fría por ejemplo se pone por encima de la corriente de agua caliente que se genera en el golfo entonces si ustedes han escuchado algo que es la corriente del golfo esa corriente del golfo de agua caliente lo que permite que Europa por ejemplo tenga un clima templado y pueda ser posible la vida si esa corriente del golfo cae abajo y el agua fría queda arriba en ese momento Europa experimentará también lo que ya ha estado comentado en otras épocas de la historia esas grandes glaciaciones esa era de hielo para que lo entendamos perfectamente por si nosotros vamos ubicando en un en un mapa entonces el conjunto de cambios que se vienen dando alrededor de nuestro país pues bueno nos damos cuenta de que en el periodo de 1985 a 2020 hay un incremento de temperatura y donde creen que es donde está aumentando más la temperatura acá por donde ustedes viven el noroeste ahí es donde está aumentando la mayor temperatura en la región centro hay aumento y disminución de la precipitación pero ya ubicamos sobre todo en 50 años un incremento del nivel del mar junto con una generación impresionante de ciclones hablamos de un cambio diferenciado alrededor del país entonces en los hechos si nosotros ubicamos allá el siglo 20 ese era el promedio de temperatura se elevó 0.48 grados del 85 al 2004 pero ya del 2005 al 2020 se ha elevado 0.81 grados entonces ya hablamos indudablemente de que si hay una elevación de la temperatura alrededor de todo nuestro país eso indudablemente tenía efectos sobre las precipitaciones sobre las tendencias de crecimiento perdón de la temperatura estamos en la temperatura entonces sobre todo son los últimos años donde vemos ya un crecimiento constante de la temperatura de nuestro planeta entonces la precipitación tiene un comportamiento desigual alrededor de los diferentes años tenemos años lluviosos como el 2010 pero si nosotros comparamos el periodo de 1994 2003 respecto a un promedio 1981 2010 estamos teniendo cada vez menos precipitaciones una tendencia a la seca en el territorio nacional estos son sitios alrededor de México donde estamos ya viendo el crecimiento del nivel del mar ya está Sonora ahí con un punto en específico ahorita lo vamos a ver de manera ampliada donde está creciendo ya lo que es el nivel del mar son regiones altamente vulnerables al cambio climático del mar entonces es un proceso sumamente rápido el que se viene presentando los incendios forestales son producto también del cambio climático simplemente también lo señalaría hay material seco está impactando la disponibilidad de agua en el sector agrícola hay estudios ya muy específicos hemos tenido reuniones bilaterales en Marnad y Sader para ver qué es lo que puede suceder en materia agropecuaria de México vienen impactos importantes por el cambio climático impactos en la infraestructura lo vemos no hay infraestructura que soporte un huracán escala 5 como se acaba de vivir en Acapulco la que sigue impactos en la infraestructura carretera en la oferta y la demanda turística indudablemente tiene efectos sobre el patrimonio biocultural indudablemente va afectando si los pueblos indígenas dependían mucho de las lluvias para toda su ritualidad y las modificaciones climáticas ya no traen lluvias ya no generan floración ya hay extinción de muchos insectos o sea tan solo en México podemos hablar realmente por la gran utilización de agroquímicos y de glifosato del apocalipsis de los insectos en México está prácticamente acabándose en el territorio nacional antes uno transitaba en carretera y el parabrisas de uno terminaba lleno de mosquitos y de insectos de mariposas hoy eso prácticamente más que en el sureste sigue manteniéndose en el país pero los insectos son los que polinizan la vida lo que permite la reproducción de la vida las abejas entre ellos principalmente y otros insectos entonces todo esto viene modificando las herencias bioculturales la que sigue tenemos que el 61% de los municipios de Sonora presentan alguna vulnerabilidad al cambio climático y entre más rojito ustedes ven el municipio significa que tienen una mayor vulnerabilidad al cambio climático eso sobre todo tiende a colocarse hacia la zona de Guaymas y hacia la zona del río Sonora que son altamente vulnerables al cambio climático esto lo pueden consultar en el Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático del INE que es un instrumento abierto donde se puede ubicar claramente cada municipio del estado de Sonora y sus diferentes vulnerabilidades climáticas bueno entonces por ejemplo el dengue que es algo que no debería presentarse en Sonora tenemos ya municipios hacia el sur de Sonora que tienen una alta vulnerabilidad en la distribución del dengue producto ya del cambio climático lo mismo sucede ante el estrés hídrico tenemos regiones ya del estado de Sonora que indudablemente están en una vulnerabilidad de la ganadería ante la cuestión hídrica tenemos otras regiones del estado de Sonora que son vulnerables esa ganadería extensiva a procesos de inundación sobre todo por este fenómeno climático nuevo que se ha presentado entre las sierras de Sonora y Chihuahua que es el monzón que se viene generando y que indudablemente puede afectar la producción ganadera también en esas en esas regiones tenemos también en Mar Rojo esos municipios que pueden ser sujetos de deslaves en el estado de Sonora entonces también en la región de la sierra del río Sonora la más susceptible de tener estos eventos climáticos extremos donde puedan presentarse deslaves por las precipitaciones a inundaciones una cosa es el deslave otra es la inundación eso ya sobre todo se coloca en la parte central de Sonora y ya llega rumbo a Hermosillo por ejemplo en un buen grado también ahí de posibilidad tenemos indudablemente esta plataforma de cuencas que puede ayudar a observar los cambios en temperatura y en diferentes otras variables alrededor de Sonora por ejemplo en el sexto informe de evaluación del panel y el gubernamental lo que puede ser el incremento del nivel del mar en Guaymas Sonora como las proyecciones indudablemente nos hablan de lo que va a ser el incremento del nivel del mar ahí en torno a Guaymas ya en el mapa ustedes van ubicando los puntos rojos del estado de Sonora que van a estar en esa situación los municipios más vulnerables al cambio climático en el estado de Sonora tenemos tres en situación de una priorización muy alta de trabajo hacia ellos que son estos tres municipios en rojo que están cruzados a su vez con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y que tienen que llamar nuestra atención ese trabajo las áreas naturales que tenemos en el estado de Sonora y que indudablemente son fundamentales porque son puntos no solamente de captura de carbono sino también de generación de agua el clima histórico como se ha venido dando en el estado de Sonora lo que son las proyecciones entonces sobre todo tenemos una caída de la precipitación en los diferentes escenarios de cambio climático en lo que es el estado de Sonora estos son efectos en lo que es la precipitación entre más oscuro mayor impacto en las diferentes regiones del estado igual en la temperatura media entre más color mayor cambio en la temperatura a lo largo del estado en los diferentes escenarios de cambio climático que se van proyectando y esto es lo que nosotros tenemos de recuento de lo que cuenta con el estado tanto en cambio climático como en emisiones de calidad de aire como residuos sólidos muchas gracias aplausos gracias Gracias.